Breves del espectáculo Tommy Mottola le manda mensaje a su ex Mariah Carey y Thalía reacciona así. Les comento que el productor musical Tommy Mottola tiene un matrimonio muy estable con la estrella mexicana Thalía desde el año 2000, pero recordemos que el empresario estuvo casado en total tres veces. Una de sus esposas fue la cantante Mariah Carey, a quien sorpresivamente le mandó un mensaje de felicitación durante esta época navideña. Tommy Mottola recordó uno de los grandes éxitos de Mariah Carey, el tema Todo lo que quiero para Navidad eres tú. Esta canción navideña fue lanzada en 1994 y sorprendentemente, año con año, se coloca en tendencias a nivel internacional, llegando al número uno en numerosos países. Al día de hoy sigue siendo extremadamente popular, por lo que el productor musical le mandó un mensaje a su ex esposa, con quien estuvo casado por cuatro años, de 1994 a 1998, cuando ella tenía 23 años y él 43. ¡Felicidades de parte de Santa! Y después de 25 años, todo lo que quiero para Navidad eres tú está en el número uno, escribió Tommy Mottola en Instagram donde etiquetó a Mariah Carey. Tommy Mottola acompañó su publicación con un clip y varias fotos del disco Merry Christmas de la cantante, en el cual él participó como Santa Claus. En el video, Tommy Mottola y Mariah Carey aparecen en la nieve disfrutando de un divertido momento. Tommy Mottola demostró su efusividad por el récord de su ex esposa. En serio, es la mejor noticia. Estoy feliz y emocionado por ti. ¡Lo hicimos! Escribió en su mensaje. Se supo que Mariah Carey se inspiró para crear la canción en muchos de los sentimientos que tenía por Tommy Mottola. Siempre el bromista. Me estoy riendo a carcajadas. Gracias, escribió Mariah Carey en la publicación que causó sensación entre los internautas. Recordemos que tras divorciarse de Mariah Carey, dos años después Tommy Mottola y Thalía se casaron. La cantante y actriz mexicana reaccionó al mensaje que su esposo le mandó a su ex mujer y se hizo presente en la sección de comentarios de Instagram. Para sorpresa de muchos, Thalía dejó un mensaje en el que puso numerosos emojis en señal de festejo y notas musicales. Dejando en claro que no guarda ningún conflicto con la cantante estadounidense. No sé por qué la gente se asombra que Thalía felicite a Mariah. Thalía es una mujer muy exitosa en Latinoamérica. Está casada y tiene una hermosa familia. ¿Por qué tendría que enojarse si Tommy felicita a Mariah? Ya dejen el drama, que Thalía está feliz, le escriben en redes sociales. Y bien, ¿qué piensas de la felicitación de Tommy a Mariah y la reacción de Thalía? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.